El amor es ciego El amor es ciego Pero cuando te casas poco a poco Vas recuperando la vista Pero es demasiado tarde Acabo de vender todas mis sillas Porque a ti nunca te importa Cómo me siento Mesero tiene alitas Sí señor Pues tráigame dos cervezas volando Alitas Se encuentran Te noto circunspecto Nefelibato Y algo taciturno ¿Necesitas algo? Un diccionario ¿Me prestas tu Croscopio? Es microscopio Lo sé, por eso te lo pido Es bueno Microscopio Por eso se lo pido La prueba de que el hombre invisible existe ¿Cuál es? Que nunca nadie lo ha visto ¿Eh? La prueba de que el hombre invisible existe No paraban de llamarme Daltónico ¿Y vos qué hiciste? Me puse rojo como un limón Qué bueno No es bueno A mí me pareció bueno ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Rebanada Te presento una amiga Está bien Es simpática Usar mayúsculas puede cambiar por completo El significado de una frase Por ejemplo Te compré Unas lentejas Te compré Unas mayúsculas Cambió completamente el sentido de la frase No hay nada peor que ir en el autobús Oyendo una conversación ajena Y tener que bajarse sin poder saber El final del chisme Faltó la parte más grande Sustatabate Está bien